¡Eso es nuestro! Ardente interior Busca los comentarios Solo así puedes ver Los juegos que quieres ver Mira Hasta el final No pierdes agua Le has jurado ganar Y le ganas la laxión cruzar Pega sus fantasías Abre las alas de tu corazón Mientras puedas soñar Nadie te va a robar Lo que hay en tu interior ¡Eso es el plan! 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 Con tus videos ¿Cómo están? Muy bien Pues me alegro mucho Estamos aquí en un nuevo video Con Jesús el Pro ¿Cómo estáis chicos? Y pues vamos a jugar al Super Magro Ultimate ¿Vale? Acabo de parar el juego Pues no lo sé porque he querido ¿Vale? Bueno, esto no es Bueno, vamos a jugar al Super Magro Ultimate ¿Ok? Así que bueno, esto va a ser un combate Super equipo, ¿eh? Porque Ángel el Pro Está conectado conmigo, ahora mismo Y pues bueno, vamos a empezar con la partida ¿Vale? Ángel el Pro es el Jugador 2 Y yo soy el Jugador 1 Bueno, vamos a verlo, ¿ok? Y una foto Ya Bueno, a ver Estaba yo aquí con Ángel el Pro A ver Yo soy el Jugador 1, ¿eh? Recuerden A ver El Tirador Mi Que tiene un 28 Es Mari, ¿vale? Se llama Mari El 70 El del 71 Es una rata Se llama rata Porque es un título De calendario chino Y además pues somos Ángel el Mel Pero yo Y el Bueno, yo estoy aquí pegándole A la rata Rata, a ver aquí Verán, llevan aquí Aquí en la cueva Adiós, adiós, adiós Todos Ahora me voy a cargar a Mari Mari es la del Tirador Mi Adiós, Mari Pues no, Mari sigue ahí Yo voy a adorar mucho Adiós, Mari Adiós, Mari Y la rata A la rata La voy a matar A ver ¿Vale? Vamos todos Venga, venga, venga Disparo Adiós Tira a dormir Mari, voy a llevarla Por la rata Y Mari, ¿vale? A ver, Mari Se acaba de tirar Vale, yo voy a bajar No, no Mejor no Yo me voy a ir a la cueva A ver, aquí está Mari Así que la voy a reventar En la cueva Ven, Mari Ven, ven, ven Mari Mari Carmen Adiós No, no, no Se pira, se pira Adiós Todavía tengo Yo sigo el 167 Tiene el Karate El primero Vale Vale Me estoy cargando a la gente Todavía tengo desvira El de oro va a morir El de oro va a morir Mira, acabo de morir yo You are dead Adiós 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 Tiene pojísima vida Última está aquí arriba Adiós Huela, huela Como pajarito Adiós Pero venga Que no muere Es que le pego una patata Le pego de todo Y no Te encalza Que no muere Adiós El de oro acaba de pegar Un puñetazo Creo, ¿no? O ha sido Un cepillo No sé Bueno Todos seguimos pegándonos Después voy a utilizar a Valdir Después voy a luchar con Valdir A ver Se está cargando Adiós Se acaba de morir Ángel Pro Que es el de la armadura azul Y yo soy el de la manuda roja Armadura A ver Adiós Adiós Y la rata está abajo La rata está abajo Campeando Vaya Pillo 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 Quiero ir a por la rata Vamos a por la rata A ver si puedo Sí, sí Bajo Venga Vamos a reventarla Toma Adiós 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 Toma Muere Muere La acabo de tirar Al barranco Sí Al barranco Al niño Gritando Es porque he matado Mucha gente Adiós 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 Yo Pero bueno Quedo un minuto Solo A ver Que hay ganas A ver Yo estoy aquí Pegando patatas Al cielo Adiós No le he dado A nadie Pero bueno Adiós El cielo No es porque Le pega al cielo Pero bueno Lo que veis ahí Esa cosa Que sube Y baja Es una mujer Con un vestido En una cama ¿Vale? Que está ahogada Esto Está desarrollado En los caballeros Esto es zodiacos Que es una serie Antigua Y os recomiendo Que la veáis Aunque es un poquito Fuerte Para niños Mayores De Estos para mayores De 10 Porque sale mucha sangre Mucha sangre Pero bueno No hay nada Guarra Ni nada Es de pelea De pelea Como esto Vamos Bueno Aquí nos estamos cargando Todos A mí me están cargando Claro Yo tengo ya Un 193 Adiós Adiós Ahora voy a morir Una Ya está Toma Gané Bien Bueno Vamos a seguir ¿Vale? Chicos Aquí estamos otra vez ¿Ok? Bueno Vamos a seguir ¿Ok? Vamos A ver Me voy a cargar Al isling Chico Porque No me gusta Mucho La verdad Voy a intentar Cargar Al isling Chico No 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 Mario Ah Una pregunta Que tengo Ahora mismo ¿Por qué? El El Knuckles Que es amigo De Que el de Sonic Le ha pegado Es No lo sé Bueno Es raro Eso fue raro A ver Voy a cargar Malin Chico Oh Martillo Adiós Todos Adiós 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 Yo estoy aquí jugando Donkey Kong Adiós Adiós Madre Yo voy a ir ganando Por ahora Al menos El Mario El Mario Todavía Tengo a dos Pokémons Así que Adiós Sonic Muérete Tú Moríos Moríos Todos Moríos Moríos Ja Lo han repuesto Abajo Adiós Adiós Todos U U U Moríos Ja Lo han repuesto Abajo Adiós Adiós Todos U U U U Todos Acaban de morir Oh no 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 Mario 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 Me quiere apuntar A mí Me quiere matar A mí ¿Yo qué soy? ¿Una comida? Adiós Pero por qué siempre me mataron a mí Wey ¿Yo qué soy? ¿Una comida? Bueno sí Yo creo que sí Cuidado Eso va a explotar Game over Eso va a explotar Es una única Adiós Nadie me quiere Y soy pobre Dale like a este vídeo Si quieres que gane dinero A ver A comer tinta Vamos Vamos Mario A comer tinta A ver ¿Quién aguanta más? Vale Yo Yo He aguantado más Vale Me está matando el Mario Ahora te diga Gracias Miren las milésimas Ja Geiii ¿Eh? Eh Inkenchico Le gana a Mario Por una milésima Bueno ya no Adiós tú Mario que está ahí Pegando pistolazos Adiós yo No, no, no Es eso Mario Vale, vale Mario ¿Tú qué eres? ¿Especial tirando fuegos? Sí Vale Ve Voy a pegarlo al Pou Pou Voy a pegarlo al Pou Pou muere Pou, Pou Adiós Pou No veo ni pipa Se me acaba de ir el brillo Mitero Adiós O era yo O era él ¡Va al ti! Bueno Adiós chicos Espero que os haya gustado el vídeo Está ahí un montón Esto ha sido todo Y hasta ahora Adiós Chao Adiós